¡Ay, me fueran matado! Pero si esta es la pica verdadera Con la barra de la TRX-6 La verdadera, claro, la TRX-4 ¿Por qué? Porque lo pone ahí La buena, la de gente Me fueran matado Si es que con eso todas las payas me las ligo Si llevo las broncales Con las pegatinas de las Alidas, aviso ¡Ay, si me lo fuera comprado a mí! ¡Tú te lo podras creer! ¡Ay, si me lo fuera comprado! ¡Gracias por ver! ¡Tú te lo Kids BENEGA! ¡H cooperation por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡La verdadera! ¡La M3! ¡Porque lo pone ahí! ¡La buena M3! ¡Me furan matado! ¿Si es que con eso tú lo agitan a Mela del Ligo? ¡No se lleva a los cuatro! ¿Por qué? ¡Con la pegatina Nor Pontger! ¿Si me lo fuera comprado para mí? ¡Si me fuera matado! Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Es que me parto me parto y me mundo cada vez que veo ese vídeo. Bueno, os cuento esto es una cosa muy, muy rara muy, muy rara los que los que estáis en el mundo del crawler y conocéis los TRX4 sabéis que esto es esto es un piejo verde conseguir una pica en TRX4 y además que no esté inventada con ajustes, con recortes con historias raras bueno, esto tiene varias historias os cuento la primera mientras que vais viendo el detalle de la vaca y vais viendo cosillas con la cámara os voy contando un poquillo la película de esto bueno, esto es de nuestro amigo Capi de nuestro amigo Capitán de nuestro amigo Capitán Pescanova nuestro amigo Oscar que él me hizo un encargo esto puede ser que lleve encargado 6 o 7 meses ya esto lleva bastante tiempo bastante tiempo encargado y aparte que Oscar sabe que esto era una cosa con tiempo porque fue enteramente desde que salió la edición que yo llamé la edición Capitán Pescanova que es la enroba TRX4 en amarillo entonces quería uno en amarillo hicimos otro proyecto anterior a este el siguiente era este como ahora tiene otro proyecto en mente que también vamos a empezar a que también vamos a empezar a hacer pero con tiempo con tranquilidad y entonces me dijo lo que tengo claro es que quiero un defender amarillo pero quiero una cosa exclusiva una cosa rara Javi una cosa que no tenga nadie rarísima y además a los Harley Davidson porque es motero nuestro compañero además es un rebelde a los Lorenzo Lama rebelde sin causa renegado renegado y entonces pues bueno pues nos comentó nos comentó eso y lo dejó en nuestras manos entonces estuve dándole vuelta y como teníamos tiempo pues llegó otro de nuestros amigos nuestro amigo Antonio y nos comentó que tenía que tenía una carrocería que había pedido a China que la carrocería le había llegado pero que no le terminaba de gustar que no traía los accesorios y tal y cual total que me contó que tenía ahí un problema con la carrocería y le dije pues enséñame la carrocería y la verdad que cuando yo vi la carrocería pues la vi que tenía bastante calidad y era esta carrocería pick up pero efectivamente no teníamos accesorios total que llegamos a un acuerdo me quedé yo con la carrocería y bueno ya haré yo algo soviético algo soberano y la verdad es que hemos cogido una carrocería con todos los accesorios de un TRX-4 se la hemos desmontado y nos hemos liado a hacerle aquí y me he liado a hacerle aquí invento el invento número uno la vaca esta es la vaca original de un TRX-4 cortada y luego con la pistola a aire caliente los barrotes doblados y todo esto por aquí por aquí se le nota una mejilla harta al loa y el pleguecillo pues esto aquí está la junta ¿vale? están todas cortadas iguales y entonces esto funda termorretractil le hemos metido unas agujas unas agujas por dentro pegadas con superglue para que le dé rigidez ¿vale? tampoco esto es para echarle un marrano ahí atado para echarle un ciervo cuando nos vamos de cacería pero bueno para cumplir la función de la vaca y que la podemos poner cuatro accesorios y cuatro cosas está porque el techo si os dais cuenta en los Defender en el TRX4 la vaca le nace a partir de aquí de aquí para atrás que ya va recta pero esta parte de aquí delantera no tiene nada pero claro como era tan pequeño el techo yo dije bueno esto le tengo yo que meter vaca desde la parte delantera pero para eso había que hacer la vaca inclinada y por eso la hemos calentado y le hemos dado la forma luego esta parte de aquí esta barra de aquí también del TRX4 pero claro normalmente que es lo que yo he visto por ahí que se le hace se le dejan las barras y se le dejan bajar pero a mí no me gustaba porque se veía como un injerto entonces hemos doblado aquí la barra hemos hecho un agujero también la hemos calentado y la hemos metido dentro y esta de aquí estas son las barras de la TRX6 como dije al principio estas son las antivuelco del TRX6 entonces la hemos pedido a traza y se la hemos adaptado cortándolo un poquito haciendo unos ajustes pues la verdad que le quedaban bien y le hemos hecho un par de agujeritos para que entren para que entren ahí bien después hemos tenido que hacerle todos los taladros porque la carrocería no los traída para ponerle para ponerle el enorque para poner los retrovisores la parrilla de los faros una locura la parrilla de los faros ha sido una locura porque no encastraba no encastraba esta parrilla entonces esta es la parrilla de radiador he tenido que hacerle aquí invento invento y medio aquí he tenido que cortar por completo el lesado lo he tenido que cortar por completo y con la caja de un servo de un servo de sabo le he hecho aquí un ajuste para que pueda coger y luego le he echado cola caliente para que esto se quede aquí fijo y no nos vaya a dar problema atrás 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 los protectores estos que tiene que tiene traza hemos tenido que cortarlos también porque claro como es pick up en la carrocería normal eso sube hacia arriba pero aquí no entonces lo hemos tenido que cortar para ajustarlo todos los agujeros todos los agujeros para los pasos de rueda pues no coincidían los agujeros no coincidía ninguno entonces hemos tenido que hacer agujeros nuevos por todas partes ¿vale? para poder colocarla en fin hemos tenido que darle vueltas y más vueltas y los patines los patines que en un principio me han cogido en el chasis no lo hemos podido coger aquí en el chasis sino lo hemos tenido que fijar a la carrocería con cinta de doble cara lo hemos fijado a la carrocería y luego le hemos montado el pro escale y le sovietiqué le sovietiqué le magnifiqué le magnifiqué de 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 repuesté eso ha sido eso ha sido a los chefs a los chefs RC Pro Granada a los chefs Javi me he bajado me he bajado al taller y y bueno aquí le he hecho un hexágono ¿vale? aquí le he hecho un hexágono con esta pieza redonda y la he dejado hueca para aligerar un poquito el peso porque esto pesaba más que el coche todas estas piezas que yo le había hecho entonces la he fijado porque si la poníamos contra contra la carrocería directamente no quedaba mal tampoco la dejábamos plana y no quedaba mal así queda mejor pero no podíamos poner los clips de la carrocería que fijad donde cae donde coincide entonces hemos tenido que coger y hacerle esta pieza en aluminio que tengo pequeño pequeño vídeo un pequeño vídeo de creo que haciéndolo un poquillo venga os lo pongo y ahora ya así lo que conseguimos es que esto telescópicamente a la hora de ponerlo oscille y tal pues podemos quitar la rueda lo podemos poner y luego pues colocarle la rueda que se nos cae que tal es que esto se va cayendo tal esto aquí le he preparado un agujero con un tornillo aquí detrás a ver si lo podemos enfocar aquí tenéis un agujero con un tornillo que ahora yo le voy a poner un tornillito y se lo voy a dejar a Oscar un pelín apretadillo no se vaya a estar las ruedas ni girando ni cayendo eso sería en tema de carrocería más aparte pues por supuesto el trabajo de pintura y el trabajo de envinionamiento y tal pero eso ya eso ya sabéis que iba a quedar perfecto eso no eso no eso no lo cuento que ya lo sabéis bueno aunque esta sí esta sí yo la tengo que contar la pica la verdadera es que es como me hace es que me parto de rida yo solo me perdonan mis paranoias y mis rollos bueno seguimos trabajo en el chasis el chasis tampoco se ha quedado tal cual lo primero la fundita a los harley de viso como no puede ser y su calaverilla auténtica llanta mesa fil plomada además con este diseño en dorado creo que le quedan a esta carrocería de apague y vámonos y las louis las runway perfectas perfectas protecciones los patines los patines para tanto delantero como el de la piña delantera de la piña central piña trasera y también el trasero para el ángulo de ataque transmisiones metálicas los cardan los cardan metálicos los quería Oscar hobby wing hobby wing 1200 kv también aquí montado el módulo pro escale módulo pro escale y bandeja rebajada para bajar un poquito el centro de gravedad de aluminio de jet racing ¿vale? el tema es que las baterías pues tienen que ser pequeñitas ¿vale? baterías tipo shorty ahora os la enseñaré que está cargando porque no tenía carga para probároslo y enseñaroslo y ahora os la enseñaré para que la veáis más cositas que le hemos hecho bueno le hemos puesto también cervo sabo 46 kilos waterproof cervazo del copetín del 500 nada más que ya sabéis que tiene ruido el ruido constante de sabo digital ese es el castigo que tiene por llevar un cervo pata negra y el soporte el soporte que tenéis aquí este soporte es de jet racing también de aluminio porque si le metemos 46 kilos pero la cogida al final del cervo es plasticosa al final se nos pasan los tornillos y pitos y flautas entonces esto también es de aluminio de jet racing más cositas que le hemos hecho por supuesto los soportes del sport le hemos tenido que poner los soportes del sport y luego el winch el winch que ya creo que lo enseñé en el coche de Fernando sabéis que para montarlo con estos paragolpes metálicos el winch de traza hay que hacerle agujeros nuevos y hay que frezarle un poquito para eso también se lo hemos hecho y lo hemos dejado montado y otra cosa que le hemos hecho es los puestos en el tinglao sabéis que el soporte como se queda esta carrocería esta carrocería esta carrocería esta carrocería pues se queda se queda un poquito como la veis queda muy agresiva porque está como un poquito más alta veis que está además un poquito inclinada bueno nos ha gustado nos ha gustado como se ha quedado y por eso la hemos dejado por eso la hemos dejado así porque ha quedado súper agresiva y además con ganas con ganas de guerra y además le hace que tenga para los pasos de rueda y demás pues que no estén estorbando como en otras ocasiones pasan pero ¿por qué? porque está la carrocería un poquito más alta por lo que os he dicho porque no ajusta exactamente bien como si fuese de atrasa vale la carrocería entonces se ha quedado primero los soportes de atras lo más bajo que pueden ir a eso no se pueden poner más bajo entonces pues se ha quedado un poquito más alta entonces adelante la hemos levantado también para que también haga juego pero ¿qué pasaba? que los paragolpes se quedaban muy bajos el paragolpe se quedaba muy bajo tanto el delantero y el trasero muchísimo más y fijaos como se ha quedado el paragolpe se ha quedado completamente en línea ¿por qué? porque le hemos hecho esto le hemos cogido y en la parte delantera este soporte que tiene aquí es un poco concavo pues le hemos dado la vuelta le hemos dado la vuelta y lo hemos puesto mirando hacia arriba entonces levanta el paragolpe pero en la parte trasera trae uno con muchísima más inclinación con muchísima más V entonces se lo hemos quitado y le hemos puesto uno como los delanteros de atrasa original ¿vale? le hemos puesto como el delantero y también girado al revés entonces le hace que todo eso pues se venga arriba ¿vale? así que de esa forma lo hemos ajustado para que los paragolpes se vayan a su altura y se ajusten a la carrocería y se queden y se queden canelicas canelicas en rama ¿y qué os cuento del ProEscales y del funcionamiento del ProEscales y cómo va esto? eso no tiene eso es que no tiene eso es que no tiene palabras eso es que no tiene palabras eso es que va canela en rama os lo voy a os lo voy a enseñar para que veáis cómo va con los con los sensores sensor de voltaje y temperatura que también le hemos le hemos colocado el módulo bluetooth el soporte para el móvil la emisora todo se le ha puesto todo 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 y todo y luego por supuesto para el pequeño para el pequeño de la casa para el pequeño de la casa también nos encargó para su sobrino este este SSX24 Gladiator pero a los Fortnite a los Fortnite y aquí además como es su personaje Spider-Man le hemos hecho sus vinieros de Spider-Man y luego su nombre en el juego que es Wonder Woman 140 y por supuesto el Fortnite ahí en el amarillo Fluor y luego también en el blanco y sus nombrecitos ahí en el lateral a otra gran máquina que también que también va que también se va para allí para se va también para el pueblo así que vamos a colocarle vamos a colocarle la batería que ya habrá cogido un poquito de carga y veis el funcionamiento del Pro Scales en este coche que es la verdad que espectacular como en todos pero para que lo veáis en este también bueno pues ya lo tenemos ya lo tenemos todo listo que alegría que alegría de ser vos chiquillos 46 kilos rápido rápido y potente gloria bendita interruptores intermitentes ¿veis? delantero y por supuesto trasero luz de marcha atrás freno marcha atrás freno marcha atrás ahí lo tenéis luego tenéis las delanteras que cuando nos vamos a luces cuando nos vamos a luces por ejemplo pues subimos encendemos la primera posición las luces las luces cortas ¿veis? y tenemos solamente enciende esta y la de atrás luego ponemos la alta encendemos luego la luz auxiliar la tenemos independiente la barra de arriba que la tenemos aquí le damos y encendemos la luz de arriba y luego la podemos poner en larga la luz de arriba también perfecto y luego tenemos las luces de roca independientes que son las de circulación diurna que las podemos encender y luego aquí tenemos aquí como veis estos pilotitos están apagados pero si le damos luces de estacionamiento las encendemos y se nos encienden también las de estacionamiento y luego las podemos llevar todas apagadas ¿vale? menos por ejemplo las luces de estacionamiento y tendríamos solamente esas dos encendidas esas dos pequeñitas y tendríamos estas de aquí luego por supuesto por supuesto el tacto de el tacto del 1200kv silencio total y fuerza fuerza extrema madre mía y freno freno total espectáculo y medio por supuesto el winch de atrasa cosa muy importante cuando le montáis a estos coches el winch el pro escalito eso desconectarle si o si la batería como le dejáis la batería conectar esto sigue consumiendo y os agota la batería por completo así que la batería siempre completamente desconectada no le dejéis la batería conectar aquí podéis ver ¿veis? una shorty ¿vale? aquí le metemos una shorty para pues para que quepa porque si no le metes una shorty no le cabe otra cosa y ahí se queda el coche pesando un poquito más adelante ¿vale? lo hemos dejado equilibrado para que pese un poquito más adelante y no he podido remediarlo no he podido remediarlo mientras se actualizaba el el trasalín le he hecho le he hecho un tornillito aquí un tornillito un poquito heavy un poquito heavy a nuestro amigo Oscar que le va todo el rollo este heavy fijaos fijaos lo que le he puesto aquí con una bujía le he hecho le he hecho su tornillo con bujía con bujía nitro para que para que pueda ver manualmente sin necesitar llave pueda ponerlo aflojarlo a mano cuando meta la luz pues le damos un apretoncete no meta la rueda y ya ya se queda la rueda perdonadme a ver esperas que lo esperas que lo ponga yo aquí esto bien ahora es que las manos también gruesas no pensáis que es lo más propicio para esto ahí también la podría haber puesto yo en un lateral perfecto bueno pues esto a ver si me va a necesitar una llave de bujía me va a necesitar una llave de bujía para apretar esto Oscar no ya está perfecto ya se queda pillado sabía yo que tenía que ser manualmente manualmente tenía que ser casero si no no servía para nada pues ya le hemos dejado también su tornillillo su tuerca su tuerca heavy pues familia lo dicho otra otra exclusividad otra otra cosa rara otro piejo verde otro piejo verde raro y el pequeño Fortnite el Fortnite el Fortnite móvil el Fortnite móvil ahí lo lleváis parece Wonder Woman parece Wonder Woman 140 pues familia espero que os haya gustado el vídeo os saludo a nuestro Capi a nuestro Capi auténtico Oscar un abrazo muy fuerte y a todos y a todos ustedes y a ustedes soy Javi estamos en ese programa y nos vemos en el siguiente vídeo pero que pinche loca esta vaina que pedo bebé mira que mamasota ay la mamalona pero que dices tu pendejo ay mamacita chécalo nomás bebé y disfruta como estas nalgotas mira que que altura esta camioneta esta es la verdadera es la verdadera bebé chécalo más solo quiere que jala jala corazón rines jajajajajaja jajajajaja cama que se le quedó atrás que auténtica mamalona mira que nalgotas, como se quedó de alta como se quedó preparada con esos rines preparada para subirlo más, ay bebé mira que mamalona, ay mamacita que flow que tiene hola Javier, buenas tardes bueno, lo recibí ya ayer lo que pasa es que hoy hasta hoy no he tenido yo aquí una con pinche que me grabe vamos a proceder a la abertura ni lo he abierto ni nada desde ayer me he aguantado a hacer el vídeo bien, bien tengo aquí la herramienta y no tengo la emu, pero tengo esto pero nos falta otra cosa muy importante a ver a ver si la encuentro por ahí de la pájara aquí en Zaragoza también tenemos una alhambra entonces lo suyo es esto bueno, un traguito no sé si esto va a dar para YouTube o no pero bueno vamos a ver lo que hay vamos a cortar por aquí cositas aquí también abrimos las cosas al revés no te preocupes que no pasa nada bueno, o lo vuelco no pasa nada esto no sale esto no sale esto no sale tiene que salir verás bueno cabido de cortar la caja bueno a hacer preguntas aquí está aquí está el que llevo meses esperando el pájaro vamos a ver ah, ha puesto por acá una rompa más sí señor sí señor sí señor bueno 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 que he dicho bueno que he dicho mira, 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 mira mira, mira, mira mira, mira, mira pero mira, mira, mira ¡buah! ¡buah! ¡excúsame! ¡buah! ¡pero, pero, pero! esto va a venir también con más respuestas que de remo estas son cosas bueno, ahora perdonemos esto no es el hobby bin que va ahí dentro interesante bueno, voy al tema voy al tema voy al tema porque esto esto ya no puede ser ahora ahora lo vamos a ver ¿ya? bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que no hay otro mejor Ototor Red X4 mejor que este te lo digo yo ¡buah! mira, mira, mira mira, mira mira, mira ¡buah! madre 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 de Dios ¡qué cosa! ¡qué cosa! a ver si no me corto porque estoy nervioso porque estoy nervioso para mí ¡buf! ¡calores entraña! ¡calores! a ver ahí, ahí, ahí mira, mira, mira ¡buah! ¡buah! te van a detener te van a detener con estos delitos el bicho pesa como la madre que parió ¿eh? ¡buah! bueno, bueno, bueno pero, 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 pero ¡qué bicheada te has clavado! ¡buf! a ver eh es que me sube por dónde empezar ¿qué hago? bueno, vamos a poner la batería ¡buah! 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 ¡cambí sola! bueno ya más o menos sé cómo va todo he probado el tacto que es espectacular espectacular lo de las luces creo que va con el pruéstale que ya lo bichearé por ahí y esto 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 tiene que ser salido del mismo infierno o sea ¿cómo se nota la calidad de un buen winch? ¿cómo se nota? mirad trazas esto es un winch que está levantando casi 6 kilos de coche ¿eh? y lo baja o sea que está levantando casi 6 kilos de coche que no es poco de pago con su manito independiente ahora pondré por aquí bicheado o algo pedazo de protecciones eso no es indiscutible y no sé que muchas gracias que estoy vamos no me lo creo y que voy a bichearlo ahora con unos obstáculos que he preparado y demás y te paso el vídeo será largo tú coge lo que tú quieras pero que la que está grabando es mi niña igual me dice algo por darte un beso en los morros pero si te tuviera delante igual te lo daba bueno Javi que muchas gracias te paso el vídeo ahora bicheando por los obstáculos y nos seguimos viendo por el canal i don't know what you want let's have a bit of fun till I downfall my love if you feel like I do right now don't say you're on the run to the other side my love you say you want to try but you never do sugar there's a reason why we lose you say you want to cry but you never do sugar there's a reason why we lose so 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.